Nos esperan grandes sorpresas esta noche en Yo me llamo capítulo 29 El primer imitador fue Vicente Fernández Ingresa al escenario, el imitador del cantante mexicano canta estos celos en el escenario Joey Arroyo arrasa en el escenario, Joey toma en cuenta los comentarios de la escuela de Yo me llamo y le va muy bien Te llaman y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Alejandra Guzmán no convence a Amparo, Amparo sostiene que Alejandra Guzmán está desafinada Cantó, no voy en tren Por otra parte, Espinosa Paz canta, te dejé de amar Espinosa Paz canta, te dejé de amar ¿Logrará convencer al jurado? Paulina Rubio encantó con Te quise tanto César pidió que no haga tanta fuerza, pero que ha mejorado bastante Rafael canta, que tal te vas sin mi Rafael convence al jurado con la interpretación de que tal te vas sin mi Bless en el escenario, convencerá al jurado Bless lo da todo en el escenario para no ser eliminado Lucha Villa conquista el escenario Lucha Villa ingresa y cautiva al público y al jurado Esta vez le fue muy bien Vicente Fernández se gana los aplausos de todos Vicente Fernández ganó comentarios positivos del jurado Por otra parte, Alejandra Guzmán deja la competencia Es eliminada de Yo me llamo Vicente Fernández abandona la competencia Se mostró muy agradecido Si tú quieres ver el programa Yo me llamo 2023 Colombia Y estás fuera del país Lo puedes ver a través de DirecTV, canal 132 Claro TV, canal 1006 Y en Tigo, por el canal 5 ¿Y a qué hora se puede ver Yo me llamo en otros países? En México, a partir de las 7pm En Perú, 8pm Colombia, 8pm Ecuador, 8pm Chile, 9pm Estados Unidos, lo mismo Y España, 3 de la mañana Si te gusta, yo me llamo Por favor, déjalo en los comentarios Nos vemos en un próximo episodio